¿Cuál fue el balance del VAR después de este año? Bueno, estamos acá en la habitual rendición de cuentas que hacemos todos los años, donde presentamos nuestro balance, que fue un año de crecimiento. Hemos podido lograr distribuir más de 600.000 kilos de alimentos que habían perdido valor, digamos que las empresas desperdician, y bueno, en definitiva hemos podido recuperar esos alimentos y entregárselo a más de 120 instituciones a lo largo de todo el año, que nuclean más o menos aproximadamente 20.000 personas, muchos, el 70% chicos, que bueno, estos alimentos son realmente un cambio en su dieta, ¿no? Entonces hemos presentado a todos los socios, a las empresas amigas, a todos los que colaboran, a las ONG que trabajan con nosotros, los resultados de esta gestión. Más allá de la problemática con el hambre que vive Argentina, también hay una cuestión que tiene que ver con los alimentos que ingieren las personas. Sin lugar a duda, lo que hacíamos hincapié en el informe es que hemos podido lograr distribuir alimentos como frutas, verduras, empezar a recuperar ese tipo de productos sumado a lácteos, a productos con cadena de frío, que indudablemente le cambian la dieta principalmente a los chicos, ¿no es cierto? Y eso es lo que nos pone contentos y nos motiva para seguir adelante. Respecto a años anteriores, ¿cómo fueron las cifras de este año? Este año tuvimos un crecimiento por encima del 40% en alimentos. Para que la gente sepa, hace solamente 3 años que estamos trabajando, con lo cual estamos en una etapa de crecimiento muy importante. Más de 30 empresas, donantes de alimentos, ya están trabajando con el Banco de Alimentos, empresas a nivel nacional de primerísima calidad, empresas regionales y locales, supermercados, mercado de productores. Es decir, estamos tejiendo alianzas con empresas que nos donan sus productos que han perdido el valor comercial y nosotros logramos inyectarlo a una red de instituciones que realmente hoy lo están necesitando. Imagino que por lo menos en los papeles ya están pensando en el año que viene. ¿Cuáles son las expectativas? Las expectativas, por supuesto, es seguir creciendo, no solamente en la cantidad de alimentos. Nosotros estamos en este momento en 60.000 kilos mensuales de alimentos que estamos entregando. Tenemos un horizonte de crecimiento. Y por otro lado, también crecer en la red de beneficiarios. Nosotros estamos alimentando a instituciones como parroquias, clubes, centros comunitarios, centros de jubilados, centros de adicción. Y tratamos constantemente y de forma gradual ir sumando otras instituciones para que puedan trabajar con el Banco de Alimentos. Gracias. 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 Gracias.